Estoy sintiendo mi camino a través de la oscuridad Guiada por mi corazón No sé decir dónde el viaje va a terminar Pero sé por dónde empezar Me dicen que soy demasiado joven para entender Que estoy atrapada en un sueño Bueno la vida me pasará si no abro los ojos Bueno por mí está bien Desviérdame cuando todo haya terminado Cuando sea mayor y más sabia Todo ese tiempo he estado encontrándome A mí misma Y no sabía que me perdí Yo intenté llevar el peso del mundo Pero solo tengo dos manos Deseo tener la oportunidad de viajar por el mundo Pero yo no tengo planes Deseo poder quedarme así Tengo para siempre No te amo cerrar los ojos La vida es un juego hecha para todos El amor es el premio Despiértame cuando todo haya terminado Cuando sea mayor y más sabio Todo ese tiempo he estado encontrándome A mí misma Y no sabía que me perdí So wake me up when it's not over When I'm wiser When I'm wiser and when I'm older All this time I was finding myself And I, I didn't know I was lost Despiértame cuando todo haya terminado Cuando sea mayor y más sabia Todo ese tiempo he estado encontrándome A mí misma Y no sabía que me perdí No sabía que me perdí No sabía que me perdí No sabía que me perdí